Parece que las encuestas, en este caso una elaborada en estas horas por poliarquía, dejan claro que en realidad la gente sabe muy bien lo que pasa en la Argentina. Hay un 65% de encuestados que desaprueba al gobierno de Mauricio Macri, pero además de ese 65, un alto porcentaje, la mayor abrumadora porcentaje, habla de que el problema en la Argentina es económico. Solamente el 12% le atribuye como mayor dificultad el tema de la seguridad. Sin embargo el gobierno sigue adelante con sus ajustes, sigue adelante con una política respecto de los jubilados, que la verdad que esta nueva resolución del ANSES va a ser muy polémica, en la que declara que los jubilados y las pensiones por invalidez podrían llegar a pagar ganancias a los jubilados. Bueno, sin embargo sigue adelante con eso a pesar de que las encuestas le dan en contra. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que hay una desorientación también entre el público respecto de cuál es la oposición que se tiene que tomar. Pero no debería ya esa gente liberarse de ese lastre y ver realmente y juzgar, independientemente de lo que esté por convocarse la gestión propiamente dicha, esta encuesta lo refleja y los índices de popularidad cada vez bajan más. El gobierno debería poner un énfasis mucho mayor en el tema económico, realmente como eje de un porcentaje que lo está haciendo perder las elecciones. Claro, me van a comparar, siempre está este tema y en la propia alternativa federal de Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto ayer, lo dieron a entender cuando hablan de que la verdad que no van a hacer ninguna alianza con Cristina Fernández de Kirchner porque el gobierno no puede apoyar a una candidata que en la segunda vuelta pierda. Ahora, ¿pasará esto entre la gente realmente? Porque la polarización realmente, ¿le está dando resultado o le jugará en contra? Porque la verdad que la economía sigue siendo un desastre, la desaprobación de la gente es muy elevada, un 58% de esta encuesta de poliarquía revela concretamente que la gente dice que el gobierno no tiene la menor idea de lo que hay que hacer. Es decir, es tan apabullante este porcentaje de desaprobación, sin embargo en las encuestas a nivel individual Macri y Cristina Fernández de Kirchner siguen parejos en las encuestas. Bueno, la cuestión es, me parece, no acá decidir a quién uno tiene que votar o no, sino el hecho es mostrarse por la realidad. Y la realidad es que lo que debe exigir la gente con estas encuestas es que el gobierno deje de hacer estrategias subterráneas y frígolas y realmente se aboque al verdadero problema que tiene por delante que es la economía. Los salarios caen cada vez más, la industria cayó un 17% este mes, la construcción un 20%, ¿hasta dónde va a seguir la caída? De dejar de planificar en una Argentina del odio y pensar en que realmente si cambiemos quiere ganar una elección, lo haga por el mérito de hacer, entre otras cosas y como motivo fundamental, una política económica adecuada.